¡Suscríbete! Recibido, le aciclo unidades de apoyo. Comprobando el canal para la persecución de código 13, 10-44, cambio. Central 10-42, intento una intersección, cambio. Vamos a acabar perdiendo, estos tipos son buenos. ¡Lo tengo! Atentos por si se dispersan. Atentos por si. 10-4. Recibido. 10-4, Central, procedo a interceptar al vehículo que va en cabeza. ¡Esos tipos son buenos! Trae el 10-44, hagan velocidad, cambio. 10-4, se ha identificado al vehículo. Control marquine efectivo, cambio. ¡Suscríbete! 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 A todas las unidades, queremos atrapar esos tipos, no perderéis unidades, cambio. Central, el 10-44 sigue a alta velocidad, cambio. Recibido. Hay más unidades sin camino. 10-4, autorizado Sí, central, conducen como profesionales, no son unos randeros cualquiera Sí, ha tenido suficiente, ha vuelto a la carretera Sí, central, conducen como profesionales, no son unos randeros cualquiera Central, tengo al sospechoso, código 3 Atención, está dedicándose a dar saltos Tiene contacto con el sospechoso Central, el 10-44 continúa Has derrotado a tu primer piloto en Most Wanted Pero esto es solo el comienzo Si quieres quedarte con su coche y su lugar en la lista Tendrás que darle caza y acabar con él Código 3 perdido, comenzando la búsqueda Unidades, el código 3 ha unido Unidades en perímetro, mantengan posiciones en la búsqueda por sectores, cambio Central, el perdido al sospechoso ¿Podéis enviar una descripción a las unidades disponibles para una búsqueda por sectores? Unidades de refuerzo, pásen al código 2 Asistan a la unidad de intercambio Bienvenido a los Most Wanted Con la eliminación de un piloto Te has unido a la lista de los pilotos callejeros más sábiles del planeta Nueve eliminaciones más Te separan del título de piloto Most Wanted Número 1 de Fer Haver ¿Tienes lo que hace falta para llegar allí? Atención, me ha dejado atrás, necesito un perímetro El sospechoso ha escapado, iniciando búsqueda por sectores para localizarme, cambio A todas las unidades de búsqueda, coordinaos conmigo, cambio Central, lo tengo, estoy tras él de nuevo Recibido, pasamos al código 3 Central, el perdido al sospechoso ¿Podéis enviar una descripción a las unidades disponibles para una búsqueda por sectores? A todas las unidades dentro del perímetro de... A todas las unidades, el sospechoso del código 3 ha escapado ¿Por qué no me intermite? ¿Por qué no me intermite?